La muerte llegó hasta el cacerío Santa Marta en el Cantón Galeano en Chalchuapa. Fernando Eliumaña fue asesinado con lujo de barbarie. Sus verdugos utilizaron arma de fuego y arma blanca. Al parecer ya había recibido múltiples amenazas de pandilleros de la zona. Mediante llamada telefónica también se alertó de que en este sector se habían escuchado algunos disparos y que había también una persona fallecida. Y en efecto, sí, al hacerse presente una patrulla de la policía rural encontrando acá el cuerpo ya sin vida. La escena ya la trabajaba la Policía Nacional Civil y a Umaña se le encontró un arma de fuego que según agentes policiales era para defensa personal pero al momento del hecho no le quedó tiempo de defenderse debido a la brutalidad del ataque. El señor que está ahorita ahí fallecido al parecer pues quiso defenderse también de los atacantes pero lastimosamente salió con la peor parte de él pero la investigación lo va a decir. ¿Qué tipo de arma fue la que se usó? Hay casquillos en el lugar entonces se presume que pudo haber sido en primer lugar atacado con arma de fuego y posteriormente con arma blanca. ¿Es doble herida, cierto? Sí, sí, tiene varias heridas ahí en el rostro. Los familiares llegaron al lugar y con la voz quebrantada nos cuentan el supuesto motivo por el que Umaña fue asesinado. ¿O sea que él ya había recibido amenazas? Sí, dos veces. Lo mismo siempre cuando iba a trabajar le pusieron una pistola en la cabeza y venía de las tablas de trabajar con la muchacha. Pues como podrán ver ahí no andan en grullas ni andan en cosas malas hay a trabajar y ahí se ve a trabajar y va el hombre y los araganes solo vigellan para matar a la gente. La violencia en esta zona rural de Chalchuapa ha dejado la muerte de este hombre de 29 años de edad quien según sus familiares fue asesinado supuestamente por no querer ser parte de los grupos delincuenciales que imponen el temor en esta zona. Para Punto Noticias, Eduardo Portillo.